Bueno, Nahuel Luján, acá puse empate en el República Mataderos, con el autor de gol además. Nahuel, bueno, ¿qué sensaciones te quedan? ¿Te llevas hoy de acá de Mataderos? Nada, amargo, la verdad que amargo, como lo decías recién, fue un empate justo, la verdad porque ellos en el segundo tiempo crecieron, la verdad nosotros lo dejamos crecer. El primer tiempo fuimos ampliamente superiores nosotros, la verdad que después de que hicimos el gol tuvimos un par de situaciones claras, una que me voy a amargo porque hubo una clara que yo voy mano a mano con el arquero y estaba Gonzalo solo al lado y no se la doy, quiero definir yo con su urda y se la tendré que dar a Gonzalo. ¿En este tiempo qué se habló en el vestuario como para decir salís al campo de juego con un gol arriba, hay que aguantarlo, hay que salir de contra, qué es lo que se manejó? Nada, seguir jugando como estábamos jugando porque yo creo que nos estábamos matando, estábamos todos corriendo, metíamos, estábamos ganando, estábamos bien, estábamos superiores al rival y bueno, pero después en el segundo tiempo no sé qué nos pasó, empezamos a tirarnos atrás, ellos empezaron a crecer, empezaron a agarrar la pelota más y bueno, como te digo, ellos crecieron y bueno, nos empataron y después se hicieron un poco superiores en el segundo tiempo, pero fue un empate justo yo creo. Nahuel, se viene el puntero del campeonato, ¿a dónde hay que apuntar? ¿Cuál es el camino para enfrentar al puntero? Nah, la verdad es que eso, el objetivo nuestro era hoy día los tres puntos, la verdad es que llevarse a casa los tres puntos acá, no habíamos hablado nada de argentinos, yo creo que a partir de mañana el técnico ya lo empezaremos a vivir y esperemos, es un partido hermoso para jugarlo y esperemos seguir como venimos, que el que le toca jugar se mata y bueno, esperemos que salga bien las cosas, pero en casa así que venimos con una racha linda, esperemos que seguir con esa racha. Nahuel, tuviste una muy clara, dijiste la pico y me llevo la gloria, ¿qué pasó? Nah, como te digo, se la tendré que dar a Gonzalo y fui muy egoísta y bueno, egoísta nomás, se la tendré que dar a Gonzalo, como te digo, me voy a amargo a casa por esa situación de gol. Bueno, muchísimas gracias, lo mejor para lo que viene, Nahuel. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.